Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy os traigo un top de 5 aplicaciones que he probado, bueno, que he probado mucho, pero lo voy a poner en enero porque son aplicaciones que utilizo realmente todo el año, pero como estamos en enero voy a decir que es el top de aplicaciones de enero. Vamos con 5, voy a empezar por esta que es Erudited, es una aplicación que es un diccionario y tiene también frases y traductores para aprender inglés, aunque también hay para varios idiomas y tiene un pequeño diccionario que te lo puedes descargar directamente si quieres o decir que más tarde, que no, que tú solo lo haces cuando tengas Wi-Fi. Esto es para el modo offline si quieres, ocupas solo 82 megas, o sea que está bastante bien. Y luego tiene como frases que en varios idiomas, por ejemplo, saludos y te dice buenos días. Entonces tiene como también el audio. Le voy a subir un poco el volumen para que lo escuchéis mejor. Te dice como la pequeña producción, o sea, producción, como tú lo pronunciarías. Encantado de conocerte, como te llamas, por ejemplo. Vamos para atrás y tiene aparte saludos, emergencias, frutas, vegetales, ropa, colores, ocupaciones, como por ejemplo trabajos, alumno. Secretario. 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 Tiene como varias, varias cosas. Aparte de, bueno, tiene varias frases y el diccionario. Y luego también tiene como un pequeño traductor, donde tú escribes frases y te las traduce directamente. Y también las tiene con audio. Es una aplicación que es bastante cómoda para si viajas a otro país y bastante sencilla y bastante simple. La siguiente aplicación que me gusta a mí mucho es RocketVPN. Es para conectarte a un nuevo VPN. Esto vale muy bien cuando, por ejemplo, estás o bien en España o bien, por ejemplo, países como, por ejemplo, China. Esa es la pequeña publicidad que tiene. Hay una opción también de pago, pero bueno, si te quieres saltar la publicidad, pues te la salta directamente y a correr. Me voy a conectar, por ejemplo, desde Estados Unidos. Y esto lo que hace es que se conecta a una VPN de Estados Unidos. Con esto conseguiríamos, por ejemplo, ver YouTube de Estados Unidos, Netflix de Estados Unidos, servicios que tienen Estados Unidos. Si bajas un poquito más abajo, pues tienes aplicaciones. Yo digo, por ejemplo, Netflix. Y me digo conectarse, ¿vale? Me conecto a Netflix. Estoy desde Netflix a Estados Unidos. ¿Qué haría con esto? Me crearía un icono de Netflix en el escritorio que no sería el Netflix normal que yo utilizo. Ya estoy aquí en Netflix de Estados Unidos. ¿Qué consigo con esto? Por ejemplo, vamos a ver, voy a buscar en la lupa y voy a poner una serie que me gusta mucho que es Oran The New Black. Como vemos, si yo pincho aquí, tengo cuatro temporadas. ¿Veis? Aquí hay cuatro temporadas. Si yo voy a salir de aquí y me voy a Netflix normal, al Netflix que estoy en España, voy aquí y digo Oran The New Black. Veo temporadas. Ah, bueno, esto es porque todavía sigo con la VPN. Dejarme que me desconecte. Voy a llegar aquí, voy al Rocket y voy a decir, como veis, estoy conectado a Estados Unidos. Me voy a desconectar, desconectar. Ahora ya estoy desconectado. Si yo ahora me voy a Netflix normal, me cargaría Netflix normal. Y si yo pongo Oran The New Black, que es esta serie, y me voy a temporadas, como veis, ya no me aparece la cuarta temporada. Ya solo tengo hasta la tercera porque estoy en el Netflix de España. Si estoy en el Netflix de Estados Unidos, podría haber, la cuarta temporada estaría más avanzado. Para esto, por ejemplo, para irte a China, te vas a China y en China el problema que tenemos es un bloqueo que hay, que por ejemplo no podemos ni conectarnos ni a Twitter ni a Instagram ni nada de esto. Con esta aplicación podríamos decir, por ejemplo, añado una aplicación. Imaginaros Twitter. Y digo de Twitter de Estados Unidos. Ya me la ha creado un acceso directo en el escritorio y yo tengo aquí mi Twitter y mi Twitter de Estados Unidos. Con el Twitter de Estados Unidos o el Twitter de España, yo desde China podría conectarme a Twitter y tuitear. De esta manera está muy bien porque entonces estoy conectado a una red que es diferente. Por ejemplo, HBO que ya está en España, pero por ejemplo estás en un país que no está HBO. Te logeas como si estuvieras en Estados Unidos y te creas una cuenta de HBO. Yo lo hice con Netflix antes de que Netflix llegara a España. La siguiente aplicación se llama E-Boss. Es una aplicación que yo utilizo para podcast y está bastante bien. Bueno, lo mejor que tiene es, aparte que tiene un montón de audios y un montón de escuchas, es que tiene el modo offline y el modo descarga automática. Yo, por ejemplo, en ajustes, me voy a ir aquí al menú y me voy a ajustes. Yo tengo, por ejemplo, que solo puedo descargar con Wi-Fi. Y a lo mejor también que solo puedo escuchar con Wi-Fi, así nunca me gastaría datos. Estas son, por ejemplo, mis suscripciones. Si yo me voy aquí a mi E-Box, me dice las descargas que he hecho, las suscripciones en los canales que estoy suscrito, mis listas y mi historial. Si yo me voy aquí a suscripciones, por ejemplo, cojo el podcast de Andrópolis y digo en ajustes de descarga. ¿Qué quiere decir? Que siempre me descargue el último. Como solo me lo he descargado con Wi-Fi, nunca me gastaría. Y que solo me mantenga los tres últimos. Que no me mantenga muchos en el móvil, porque si no me gastan, me consumen almacenamiento. Luego tiene un modo que también me gusta bastante. Vamos aquí al menú, que es el modo explorar. Y tienes a la carta, radio y sorprendeme. Este modo me gusta mucho. Mira, estoy esperando a un amigo y tengo 20 minutitos, por ejemplo. O tengo 35, o tengo los que sean. O tengo 15 minutillos. Elijo un tema de mis gustos. Ellos saben mis gustos por lo que yo escucho. O digo, por ejemplo, de humor. Vamos a darle humor. Y me ofrece programas que duren 15 minutillos. Para esperar, estoy esperando a alguien y digo, pues tengo 15 minutos libres. Cosas de humor, por ejemplo, cosas de humor 17, 19 minutos. Más o menos que ronden los 15 minutillos. Y es una cosa que está bastante bien. Es una aplicación que me gusta mucho. Luego también en el Play. Aquí estamos escuchando el podcast de Andrópolis. Voy a darle al pause. Aquí estamos escuchando el podcast de Andrópolis. Vamos a darle al pause. Y luego tenemos la opción, por ejemplo, es una persona como yo, que hablo muy rápido. Pues me puedes re-rentalizar, o sea, ser más lento en 75. ¿Ves? Se me escucharía así. Aquí parece que está borracha la chica. Yo hablaría un poquito más normal porque yo hablo muy rápido. Y luego gente que habla muy lenta y muy pausada. ¿La puedes poner más rápida? Vamos a darle al pause. Tiene este modo, que es el modo como dormir. Voy a escuchar un podcast, pero a lo mejor me quedo dormido porque estoy en la cama. Pues me pongo... No sé qué está pasando últimamente con el Samsung Galaxy S7 Edge, que tiene problemas con el táctil. ¿Veis? ¿Veis que le doy y no me acaba de...? Mira, aquí ahora me lo he hecho. 15 minutillos y a los 15 minutos se apagaría. O el modo coche. Voy escuchando un podcast desde el coche. Y claro, no quiero notificaciones y nada que me interrumpa. Doy al modo coche y me sale este modo. La siguiente aplicación es Khan Academy. Es una aplicación de academia que tiene un montón de temas. Puedes explorar temas, puedes buscar temas y puedes hacer tu perfil, loguearte y bueno... Vamos a explorar temas. Por ejemplo, yo tenemos matemáticas, aritmética, de ciencias, de economía, de computación. Cogemos computación. Por ejemplo, una introducción al internet y tenemos como varios temas. Es como son como pequeños cursos totalmente gratuitos. Le damos al Plays. Vemos que está en inglés y decimos, bueno, es que yo no sé inglés, no pasa nada. Está aquí la transcripción y te va contando. Aquí te va diciendo específicamente lo que está hablando. Son pequeños cursos que también los puedes tener offline, los puedes descargar. Tú querrás tu perfil, o te lo hagas con tu perfil. Yo estoy con él y aquí tienes como tus pequeñas medallas según hayas ido avanzando. Por ejemplo, he avanzado en un curso completo, pues te da como medallas de ciencia, de psicología, de varias cosas. Es una aplicación que está bastante bien para gente que esté estudiando o para gente que quiera aprender más cosas. Y la siguiente y última aplicación es TED, que es una aplicación que me gusta bastante. Son pequeños vídeos de 3, 4 minutos, 20 minutos como máximo. Sobre todo de gente de motivación, para motivarte, para ser positivo. Tienes el modo que es solo auriculares, solo lo escuchas. Y luego esos típicos modos. Puedes buscar, yo los tengo con sus títulos en español, porque la mayoría están en inglés. Y puedes buscar de cualquier tema, por ejemplo, naturaleza, antropología, África, yo qué sé, animación, arte, yo qué sé. Tienen muchos, muchos, por ejemplo, vamos a buscar pájaros, imaginaos. Voy a darle aquí a pájaros y me habla de cosas. Cuatro maneras que, mira, aquí nos dice. Cuatro maneras en las que el sonido nos afecta. Le daríamos al play. Son como vídeos pequeños de 20 minutos, pero que te inspiran, que son inspiradores. Y están bastante, bastante, bastante bien. Si no conocéis esta aplicación, es una aplicación que me gusta bastante. Y estos son los cinco programas que yo más utilizo casi a diario, porque los utilizo mucho. El de Rock es sobre todo para ver cosas de otros países. El de Erudite, porque es como un pequeño introductor, al mismo tiempo tiene un diccionario y al mismo tiempo tiene para aprender mucho más vocabulario. Y pues para escuchar los podcasts. El de la academia, ese está muy, muy bien para el tema de academia, para aprender varias cosas nuevas. Y este sobre todo para inspirarme, para hacer inspiración. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal. Y como os super digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. ¡Hasta luego!